música maestro que esto comienza hola mis cinefilos bienvenidos a camila carballo inside si es la primera vez que pasan por acá ya saben cómo me llamo pues lo indica el nombre del canal donde nos encontramos estamos en la herradura del municipio la herradura una playa que se llama así que se encuentra en el municipio el mariel hoy voy a estar compartiendo con ustedes como siempre les digo comparte 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 así que si les gusta este tipo de contenido te aprovecho para decirte que lo compartas y voy a estar compartiendo mi día con ustedes lo primero que voy a hacer es una foto bueno es un shooting que lo voy a estar compartiendo por allá por instagram y quizás algo por acá por youtube ya las personas están llegando a la playa es muy temprano en la mañana así que me encantaría que me acompañara en esta travesía que sea como voy a empezar pero no sé cómo voy a terminar así que esto se pone en este camión que están viendo vinieron muchísimas personas de otra provincia o bueno o de otros lugares no sabría decirle con exactitud y vinieron ahí en ese camión para salir de acá es muy complicado el tema del transporte y esta casita el mar ha hecho de la suya antiguamente la gente venía a veranear las vacaciones venían en los carros y lo que traían eran los trailers para como las casas rodantes para pasar en las vacaciones y fueron dejándolos y se fueron quedando y se fueron quedando y los fueron dejando permanentes los trailers y después con el paso del tiempo la gente empezó a construir en firme y ya quedan poco pero bueno todavía quedan restos de los trailers que habían originalmente cuando se cuando se hizo el pueblo de la playa no sabe más o menos en qué época fue yo hace poco que vimos allá es que hace poco está bien gracias esto es una base de trailer como atrás lo que se ha ido autorizando ahí lo modernizando usted ve ahí adentro está el trailer ahí adentro está el trailer eso era parte del trailer que estaba aquí adentro entonces los trailers se han ido y bueno si se dan cuenta la mayoría de la mayoría no se dan cuenta todas las casas de porreca no son de placa el techo es de fibro y por lo general mantienen la estructura de trailer como es lo que estamos viendo ahora mismo actualmente son trailer pero trailers que no se mueven o sea están fijos en en el lugar señores miren lo que acabo de encontrar esta casa si es de placas la excepción no la había visto desde que llegué acá es la primera casa de placa que veo vinieron unos trailers de varadero no se podía construir en firme y las personas con el paso del tiempo empezaron a construir en firme y algunas se fueron las fueron quitando si se las fueron quedando la gente particular porque precisamente habían leyes que no permitían que la gente construyeran firme era simplemente para traerle para llegar a ponerlos y con el tiempo volvérselos a llevar y eso vino a que quitaron varias casas a gente particulares que no podían construir es decir cemento con bloques y ladrillos esas cosas y ya pero después volvió a cambiar eso y con el tiempo volvió todo y todo el mundo sigue construyendo las casas y todas son prácticamente firmes y aquí se renta a cubanos y extranjeros como como funciona eso no por lo general es a cubanos pero puede que haya un extranjero que venga porque las personas se dedican a tener los trailers o lo que antiguamente eran los trailers particulares y lo que se dedican es a rentarlos para que la gente venga a pasar la relación y en cuanto más o menos puede estar un trailer particular bueno si no puedes explicar particular del estado del estado cuesta mucho menos sale mucho más económico que el particular del estado puede entre sin 350 400 pesos más menos el día y en particular entre 1000 y 1500 pesos cuantos mil o 1500 pesos esta es otra sorpresa que nos da la herradura si mantiene la estructura de trailer si se fijan tiene hasta su aire acondicionado evidentemente está funcionando perfectamente arriba tiene unas piedras no sé si logran verla pero es para que no le levante el techo de zinc vamos a seguir con nuestro recorrido y este otro que está acá también conserva la estructura de trailer esto es un pueblo muy atípico por acá tenemos la cabaña 50 bueno si se dan cuenta mantienen la estructura de cabaña ahora mismo no funciona hay muchas casas que han construido encima del trailer que si llegas y entras puedes ver toda la estructura de lo que es un trailer por dentro como por ejemplo esta y por supuesto las piedras que se utilizan son piedras de mar yo creo que esta casa rompe con la estructura de lo que es un trailer pero igual habría que entrar y preguntar pero está cerrada así que para que vean que cada regla tiene su excepción igual fíjense en el detallazo del techo fíjense en el techo que es de teja en otras que hemos mostrado el techo es de fibro miren qué detallazo dentro de las planchas de prefabricado están metidos los cobos esto que están viendo es una malla probablemente por la textura no se pueda ver pero esta malla es para los mosquitos engenes y cuántos visitos te pueda picar en la en la noche a mi espalda tengo un trailer dicen los pobladores de este lugar los que viven no les pregunte a los turistas que se están quedando en este lugar dicen que bueno en un inicio este lugar venían los choferes con sus trailers y su familia y aparcaban acá entonces después se pasaban unos días y después unos meses y algunos hasta decidieron quedarse por tiempo indefinido en este en este lugar yo creo que yo les había comentado en alguno de los vídeos que a mí me encantaría montarme en un trailer y conocer cuba y conocer y conocer el mundo creo que se los había contado y si no fue por acá fue por instagram así que si no me siguen por allá los exhorto a que me a que me sigan entonces cinéfilos la cuestión es que este pueblo mantiene ahora mismo todo oigan hay que ir de coco y vainilla 2 y medio el que cuesta 250 pesos no importa si es de vainilla o de coco es lo que cuesta entonces una de las cosas interesantes es el trailer los trailers me llama mucho 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 la atención en este en este sitio además de la playa el lugar el ambiente que está espectacular lo malo que tiene no les voy a engañar es que el sitio está muy lejos de la ciudad es realmente si usted realmente quiere despejar de toda la ciudad tiene sus lugares de campo sus lugares de playa si usted quiere despejar este es el lugar ideal llegar hasta acá es toda una travesía así que las voy a dejar por esta o por aquí les voy a compartir un vídeo de la zona ya estamos a punto de empezar el shooting así que ya estoy ready 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 para este shooting que va a estar muy espectacular que si no me sigues por instagram te lo estás perdiendo porque lo voy a estar compartiendo por allá así que música maestro que esto comienza y ya y ¡Gracias! Si les gusta este tipo de contenido los invito a que me dejen una manito arriba a suscribirse Recuerden que pueden ser miembros de este canal, formar parte de la familia VIP Te voy a mandar un besote bien grande donde quiera que estés y nos vemos en el próximo video ¡Chao!